Sé que tu tienes la otra, y a mi me quieres para Tu muerte en mi mamita de canguilla, petalista, mamita, mamita, ricaya, petalista, tu muerte en mi Sé que tu tienes la otra, y a mi me quieres para ¿Para qué? Tu muerte en mi mamita, ricayaya, petalista, mamita, mamita, ricaya, petalista, tu muerte en mi Música Música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra ¿Para qué? ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica de petadista Tú eres mi música Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla apetadista Mamita, mamita, rica de apetadista Tú eres mi mamita de canguilla apetadista Tú eres mi mamita de canguilla apetadista Tú eres mi mamita de canguilla apetadista